De Turquía, gol ¿Qué le pasaba a David? Que había spawneado en una pared ¿El qué? ¿En la sala? En la vía real ¿Qué me has hecho? Pate aquí, pate aquí Espera, espera, vamos a hacer una cadena buena En el piso yo Tienes que sincronizar Pelele 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 ¿Os habéis descoordinado? No, 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 no Hola, somos cuarto de la ESO Salir Salir Yo me puedo quedar Yo me quedo con alguien mas Con David, que no tiene nada Lo demás que llevan cosas Ah Estoy viendo al baraken, estoy viendo al baraken Si, si, si ¿Viene? Ay Joder Me cago en mi puta madre Si viene Cuidao No, aquí traigo eh Joder, gracias por avisar Es que no, pues es posible usar Me dio una después, ¿sabes? Mirale, aquí está No, no, no No vale, están, están llenando Hostia Hostia, le has duchado por nada Me cago en mi puta madre Arrancamos, pues Quedan cosas, quedan cosas No, que vamos a hacer otro viaje A ver, si vamos sin linternas ni nada, en verdad Si muere alguno, da igual, ¿no? Hay 45 doros Hay más que 45 allí Queda un... Quedan dos cosas, creo Venga, voy Ya hemos perdido la pasta por Javi Eh, Jacobo, Jacobo 30% de peor Coño Hostia No pisa No pisa el perro en la puerta Hostia Hostia Habla del macho Hostia 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 Lo peor de la traición es que nunca viene de un enemigo. Esos hombres tristes que algún día fueron traicionados por algún amigo. Lo siento, David. Lo siento. Lo siento, en serio. ¿David? ¿David? Bueno. Ah, hola. ¿Qué tal? David creo que ha muerto. ¿David? ¿Qué es esto? ¿Un gigante? Vale, está ahí detrás. Entra aquí, entra aquí, entra aquí. Bueno, tendríamos que encerrar, eh. ¿Por quién está yendo? ¡Ah! La verdad está de la vuelta. ¿Están dando la vuelta? ¡Ahhh! ¡Joder! Le intento encerrar. Es que sería, gordo. ¡Jajaj! ¡No! Es David ese Me cago en mi puta madre No esta en este lado Habia que haber ido ¡Ven! 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 ¡Rápido! ¡Ven! ¡No tengo screen! ¡No! Malo esto eh Si hombre Lo siento Jacobo Mira su sacrificio He sacrificado a Jacobo He sacrificado a Jacobo Si que... Vale Atenta eh, para TP a este Borja muerto también Abre Abrime cabrón Voy 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 Borja muerto, borja muerto ¿Cómo que borja muerto? ¿Estáis? Vale ¿Esos puntos que son monos? Eh, que ni idea No, son peruanos Vale, esperad que venga Lul Que no nos mate Y... Osea que es Piyuco eh Si, 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 si Mi trabajo es ayudar a la gente a entender lo que los perros realmente necesitan Javi, iba con Rit El encantador de perros Hostia que cojones Hay una araña ¿Por qué ha puesto tela aquí? ¿Qué crees? ¿Como Javi? Si pisas la tela La araña viene a por ti ¿Pero la araña también viene por ti de buenas? ¡Chapo! Está la araña en la habitación principal ¿Como que donde? ¿Como que donde? ¿Pero? ¿Chapo? Si la araña te ve ¿Chapo? ¿Pero que está ahí? ¿Has pasado a la de ella y no? ¿Este es mi amigo Luis? Mira cómo baila Mira cómo baila Eso no es bailar ¿O subir por donde la trampa? O por donde la araña No, pero no se puede subir ¿Eh? ¡Tiene un brick de oro! Eso hay que robárselo Dale David ¿De oro? Sí, sí, sí Lleva un golden brick ¿Qué dices? No, ha ido para allá Mierdón Si tuviésemos la pala Bueno, vamos ¿Dónde lo has dejado hijo de puta? ¿Dónde lo tienes? Témelo ahora mismo ¿De dónde está el dinero de Bosky? Sí Vamos a salir Y llevar lo que tenemos Vamos a salir y llevar lo que tenemos Joder No, me había marzo Comandante Vale, pero no se usan los jetpacks ¿No? No, hasta el planeta Tío, es que si no nos jodemos Es que es divertido Borja, la verdad Es que es divertido ¿Pero sabéis usarlos? Yo así Obvio Es súper fácil No es por meter prisa Pero me caigo de sueño No, pain no gain, tío Vale A ver, ¿dónde lo puedo dejar? Llevo un wild kick ¿Qué? 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 He pedido un jetpack Aquí está yo Oye, pero esto no es flúor Esto no es flúor Esto no es jetpack 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 ¿Esto qué es? Joder Cujeros de bar ¡Ah! ¡Ah! Porque hay aquí, estoy muerto No me lo creo He salido Muela ¿Se ha matado ya? No, qué fringado, tío Oye, ¿hemos pedido jetpack? Sí ¡Hostias! ¡Has salido! ¡Has salido! ¡Has salido! No lo creo, no lo creo ¿Qué? ¿Tienes mejor aquí? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No se puede coger Vale, probamos Hacerlo de la otra vez Vaya desastre Hostia, ¿es el Leviathan? Si Qué guapo, yo no lo he visto nunca el Leviathan Qué gigante ¿Por qué te has tirado? A que no, que ha muerto A mí ¿Tú pensabas que se iba a teletransportar aquí? Yo creo que en su casa es el que la había ganado Jacobo, ¿por qué? ¡Qué cojones, Jacobo! Te hemos escuchado esto ¿Y Borja dice? ¿Qué gigante? Está rando Está rando Está rando